Sí, pero aquí ya está. Mesas rompebolas. Ata. A ver, está bien. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te haces perdido? Sí, he visto. Compañeros. ¿Cómo ando el partido? ¿Me estás rompiendo? ¿Qué pasa? ¿Cómo ando el partido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 5-0. ¿Cómo ando el partido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 5-0. 5-0. Motorama. ¿Qué pasa? 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 Sí, no se han ganado. primera, primera, primera cancha, primera cancha 6-0 minuto para saetas 3-0 minuto para saetas 3-0 minuto para saetas minuto para saetas Gracias. El micrófono encendido. Continuemos. El micrófono encendido. El micrófono encendido. Paquiao. Saludito a todos. Hola a todos, me están viendo. Fue una especial a Santa Cruz. Familia, los extraño. ¿Segunda cancha? La primera es. Primera es. Puta Silvia, mi tío. Puta. Obviamente es res, güey. La del anda es igual. No, no viste. La del anda es igual. Entre pegada a la pared así, grabado. Y así la vamos. Todavía es la más efectiva. Y esos puntos son los que caben. Sí, claro. En esos siete puntos. En un ratito no se han empatado. Ocho cuatro, ¿verdad? La segunda. Ahí te han alcanzado. En un ratito. No, 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 no El manú ¿Quién es ese larguero? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Vamos a jugar conmigo? ¡Claro! ¿Dónde has venido ayer? ¿No? No, no, no. ¿Te das cuenta? ¡Oye! 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 ¿Y? ¿Qué es mi pequeño? ¿A dónde está puesto? ¿Dónde está puesto? El manú ¿Qué significan tus tatuajes? ¿Qué le dicen? Cambio en Bolivia Carlos Tapia, un saludito a Carlitos Tapia hasta Sao Paulo, Brasil ¿Has escuchado? Bueno, has leído los comentarios de la fotito que nos hemos sacado en un grupo en Cocha Hay una señora que desde España, no sé de dónde, al Ramiro lo estaba buscando Michael no se tocó ni en ese tema Hay los comentarios, hace 38 años no se había comunicado con el Ramiro En la foto ¿Qué? Papá Ramiro Ya Y ahí lo ha visto y ha empezado a escribir, por favor díganle que yo estoy buscando un Ramiro Que me pague lo que me de Así, el Ramiro se ha comunicado Oye, bien, pero Eso es lo bueno de las redes sociales En parte En parte En parte ¿Qué está con su Jeta? Ah perdí Mal la jugó el Dani, ¿no? ¿Culpa del Dani era? ¿No te has metido? Sí Yo era el único que estaba viendo en 2 minutos Lo que es el Beto Me dice que el Beto juega muy bien O sea, ahorita me están diciendo Cuatro, siete Pregúntale, a ver Luis, Américo, Papia, Luchito Ahora sí Recién, recién es cuatro, siete Luchito, el otro era nula Los chicos Luchito, el otro era nula Así es, así es Pero el árbitro cobró un punto Un punto, igual había Los comentarios acá que era doble Pero el señor árbitro cobró un punto Querido Luchito Pero, a ver si es mi polera No va a gastar La alzas, te la llevas, la lavas Y luego se la decuera Punto setas Cinco, diez, diez, cinco Entra, sabes, eh Hasta aquí lo más Ahí está pidiendo la observación Con Axel ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué te pediste la? ¿El cojo? ¿Los tenemos? ¿La de Bolivia? Vamos a traer la chamasa tal vez quise ir adelantando ustedes la veo de chulo esa van a tear libre si gracias 5-7 1 puchillo 1 puchillo 1 puchillo zingo zingo no tienes salita no es? que que es? minerágua es de lo peor no se es minerágua se lo serviste, se lo serviste si solo le puse donde hace pan veis no le sale miren no me acuerdo no me acuerdo 6-7 miren 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 �� miren miren щing Carlos Tapia, adelante Zainas. Una llegada de Pacquiao, esta en la primera igual no es, porque esa agua me pide, pero ella como nunca va a quedar, porque tenías dos para sacarlas, estaban más, se han entrado hasta en rojo sin cabo, pero así el barco no, pero una así suavito le ganó, y se ha salido. Puta, si has otro, le han ponido en la cabeza. 11, ¿no? No, 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 no. Y Carlos Tapia, de Axel, vamos a Axel. Uy. Uy. Permiso del doctor. ¿Puede, doctor? Ahí lo tenemos al team Saetas versus Motorama, Paco Carrasco, Esteban Reque versus Saetas, Axel Huanca y Diego Aparicio. ¿Qué haces? ¿Y ahí tristes, tú? ¿Qué mire? Ya hay tristes, ¿no? Mi querido Juan, ¿cómo estás, papi? Acico. Se enojó, sabrón. Tío, le pregunto qué va a hacer, ¿no? Ya está. ¿Vos qué? Así es. Yo por hacerle sorpresas y todo y todo. Está guajando, ¿vale? ¿De la zona azul? ¿No es la poca? ¡Zoban! ¡Zoban! ¡Ruban! ¡Rubado! ¡Es un baulante! ¡Mira robado! ¡Rubado! ¡Mitubito! ¡Mitubito! ¿Quién es el delantero del Axel? Y el alguero de Zreque. Gracias Carlitos. El delantero es Diego Aparicio. Compañero de Axel Y el larguero de Esteban es Paco Carrasco Hermano de Karim Carrasco Triple, triple, triple punto para Saetas Melba Tapia, vamos Axel Y triple, triple punto para Motorama Catorce nomás, eh Catorce, doce, once Se quita esa gripe, ¿no? Se ha estirado Se ha estirado Se ha estirado Como chila, bro Por favor, por favor ¿Qué han entregado ayer, Osito? ¿Aquí han dicho no va a haber parqueo? El bus del equipo Ah, ¿sí? Ahí ha parqueo, pero ¿cómo es de mí? ¿Sí? ¿Y bueno el bus? Sí, hermano Hola Un micro Un chero Un chero ¿En serio? Sí Se dice Pérez Chiquitito Pérez Cejas Electropaz Sí Reloj 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 ¿Qué se llama? La Cruz Papal La Cruz Papal Con trameo Con parada de media hora y las doce Todo el plantel pagado Acabé el plazo Acabé Acabé La siela Un buen lleguito Un doble Con nosotros nomás te inspiras Con precio, ¿no? Es que no tenía COVID Don Brandon 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 ¿Qué dice? Ya venía Lili Entra Sí ¿Vo? Hashtag Lili 5 de la mañana ¿Por qué? A mi Vito ¿Vo? 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 Go, pin Carlos Tapia se gana tranquilamente, así es, así es Carlitos. Carlos Tapia se gana tranquilamente, así es, 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 solo, solo por esta vez, solo en Chimuelito. Ya, ya, ya. ¡Gracias! 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 El martín y el play han ido a comer pero creo que se han ido a comer ¡Sí! ¡Comets! ¡Comets! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Double! ¡¿Qué? ¡Ultima doce! ¡Motorama último punto! ¡Gracias! ¡Motorama último punto! ¡Venga! ¡Gracias! El negro no va a venir Aquí está en la transmisión ¿Ha tomado el negro? ¿Decisiones habrá tomado? Malas Malas ¡Ah, sí, pero vive! Y se va, se va a oprimerse, llevándose la victoria el Team Motorama Tranquilo más bien Ya, ya, pero esta vez no va a ser algo ¿Entonces parece que juegue Jairbox? Están solicitando a Magdalena, Negro Rodríguez Magdalena ¿Verdad? Aquí no, ya se ha pasado aquí. Joder. Si entra el Kadim, mucho va a ser. Sí, así es, querido. I.J. En él, está el negro. Sí. Gracias a todos. ¿Sándwich? ¿Sarta? No sería, no cenas antes de almorzar. ¿Sarta? 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 ¿Oye, es coco? ¿Sí? ¿Sabamba? Kyo Quiroga Hola Fer y Carlitos Gracias por la transmisión Hola querido Kyo ¿Cómo es pues hoy? No has venido Pero han ganado Mira Ahí vemos arbitrar Genecheru Hola Horacio Kyo Salud al Kyo Gracias por venir Vení pues dice Buenas tardes amigos Has cagado dice Has cagado Me estaba acomodando Sí, sí, sí A ver A ver A ver A ver A ver Mesa Yo creo que era minuto No, creo que era media hora Uno tiene chico Dive chica Y ella se revela Muchas gracias Yo pago los refrescos Yo pago los refrescos ¿Para Genecheru o para Fronton Sin Límites? Querido Kyo Sit down Carlitos Sit down Sit down Pateau ¿Ha ido a tomar el Dr. Martens? De la comida fue Creo que sí le han ido a aplicar Esperemos que no ¿Cuál cober? Guárdalo Guárdalo Yo lo sé Eso querido Kyo Un saludo especial para toda la familia Quiroga de parte del team Fronton Sin Limites. Cambio, cambio en el team Saetas. Sale Diego Aparicio e ingresa Adolfo Huanca. ¿Hoy no ha venido? No. Estas son las de ruedas de hermosura desde aquí. No. Por si dos hierbos después. Ya sabes que va. Ahí está pues. De las malas decisiones. El negro. El negro. Un saludo. El negro. El negro. El negro. El negro. El negro. Julio César Rado Tarifa, saludos Carlitos, gracias querido Julius. Está terminado. Segundas de 101 a 0. Motorama. ¿Dónde está tu cochinada? Con volumen a 0. ¿Qué es eso? No. Nada. Sigue. De pie. Está intacto. Está con buen charujo. Charujo, charujo. ¿Quieres botar? Creo que sí. No, creo que no. Botar. Chavote. Chavote, adelante. ¿Ya has chequeado? No, no he chequeado. No me puse un diseño, no me vas a chequear. No, pero el color me tienes que decir, pues del hilo. ¿Cuál quieres? ¿El oscuro o el clarito? No. No, 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 no. Te voy a revisar. Ahora, bueno, no, no lo he revisado. No lo he revisado. Te voy a revisar. Te voy a revisar. Todo lo va a hacer. Es que lo hacen. Especiales. Especiales. Punto, punto para Motorama. Dos sirve a cero. Es que estoy con marcadoras. No, vamos a transmitir en vivo. Osito, ahorita venimos en vivo. Ya, no hay culo. Ya está happy el reto. Ya ganó el reto. Sí. Tengo un reto. Tengo un reto. Ya. ¡Atención! Tengo un reto en el reto. Tengo un reto. Tengo un reto. Tengo dos. Tengo una raya entre otros lados. Tighten. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Claro que sí, Kio. Acaba de irse nuestro querido capitán. Por el momento el score se encuentra igualado a dos. Los motramados a estas dos. Vamos. Vamos. Vamos a jugar. Por su podio. Vamos. 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 No llegaba. No llegaba. No llegaba. No llegaba. No llegaba. Lecbidd Dos botes y era Julio. Buena tripleto Adolfo de parte de Melba Tapia. Cambia de árbitro, su cuerpo es eso No llegaba ni el diablo de Cochabamba Así es IJ Pero bueno, es decisión del árbitro Claro, pues punto para Motorama No llegaba ni el rostito Y este es un rostito Y este es un rostito Y este es otro Dobler No llegaba No llegaba Por eso hasta vos ya ni paso no es doble Iniciamos Yo como árbitro, ex árbitro oficial Diez ocho Diez ocho Está bien, diez ocho Está bien, diez ocho Y a Kadim que entre a liquidar sin vaselina Sería, 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 ¿no? Pero bueno, nula, nula, nula ¿Qué opina usted, Carlitos González? Hora doble Doblezango Jugada polémica, ¿no? Sí ¿Cómo es? ¿Vamos a jugar? Vamos a jugar con ¿qué? Hola ¿Tapa? Una de cuatro Ya son los cuatro, ¿no? Por el momento yo estoy con otros cuatro Pero después volveré Y yo estoy con el Vladi Ya he arreglado desde el jueves con el Vladi Está bien Está bien Ya voy a estar con otros cuatro Punto, punto, punto para saetas Un salí Con ese y era doce ocho, ¿no? Ahí está ¿Nula ha picado, Ana? Gracias. 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 Vamos, Paquito. Gracias. 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 ¿Está bien la transmisión? No sé. Adrián, ¿estás en línea? Adrián, oye. ¿Qué soy? ¿Estás con nosotros? ¿Estás con nosotros? Adrián, oye. Adrián, oye. ¿Estás con nosotros? Adrián, ¿estás con nosotros? Adrián. Le están blanqueando Le están blanqueando Le están blanqueando Carlos Tapia Ahora sí ya empatamos Adelante Saetas Así es, así es Ya empataron Once igual Y ya empataron ¡Gracias! Fuerza Adolfo y Axel, dale que se puede Así es, así es Carlitos Score igualado a 11 Tienen que ganarse a Etas para forzar a un tercer set ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Punto! 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 ¡Para Motorama! ¡Nula siempre pesada! ¡Jajaja! ¡Todo nula! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Habla! ¡Para la entrevista! ¡Habla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tienes visto en la estirada, gracias? Tranquilamente doble, doble punto para saetas no, 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 despacio ya, 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 basta de esos chistes va, por favor profe como el profe va a estar diciendo tranquilo tranquilo a ver, a ver a ver poco 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 nula es poco claro no bueno, tu tienes para hacerlo no 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 Es como un taladrito, ¿lo ve? Bien grueso. ¿Qué es eso? Y la... Y la que no piense tanto es que empiezo a colabar más. Qué raro. No me hijos nada más. Encontro a una paciente que hace lo mismo, hace mucho habitable. De verdad, de verdad. Y el chilo, del siglo M. Sin pierdo, con la parola. Tiene su atomísico. Ciencias de la seeps. Gracias. Por eso es... Último, último punto para Zahetas. Y la victoria en este segundo set se lleva Zahetas. Nos vamos a un tercer set, queridos amigos, acá transmitiendo desde el complejo deportivo Día Stronger en la ciudad de La Paz. Ahí lo vemos al doctor Lema. Doctor, un saludito, por favor. Bueno, creo que no transmitimos el siguiente partido. No se va a ver, yo creo que no se va a ver. Igual lo tienes que arreglar, lo de abajo. Y me dijo, voy a ir donde hay, acá. Y ahora paro ahí. ¿Ya no hay guatería? ¿Qué es lo que va a hacer? 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 ¿Ya ha entrado la tri? No, no ha entrado. ¿Qué es lo que va a hacer? 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 ¿Ya has cansado, Brumita? ¿Qué es lo que va a hacer? 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está, Javi? ¿Qué es lo que va a hacer? 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 ¿No? ¿Por eso fue? ¿Sí, pues? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dobre! ¡Dobre, doble! ¡Ay, ahora! ¿Vieras a ser gato o no te? ¡Ups, uy! ¡Ya ves cuando se ha hundido! ¡Gracias! 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 Sí. Sí, unito, unito, unito. Sí, unito, unito. Julio César Rada, vamos, Motorama. Sí, Julito, Julito, están nerviosos, mal arbitraje, pero bueno. Sí, unito, unito, unito. Sí, unito, unito, unito. Sí, unito, unito. Sí, unito. Sí, unito. ¡Suscríbete al canal! 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 15 15 15 15 15 15 16 18 19 20 21 23 24 24 25 25 25 25 ¿Quién es el mío? ¿Quién es el mío? ¿Quién es el mío? El grado, el chobaco, el oso, el betón. Esos, amigos, esos. Calambre chileno, nula. Y punto, punto para Zaitas, último punto. ¿Ah? ¡Ah, qué bueno! ¡Uy, qué bueno! Triple punto. ¡Triple! ¡Ah, qué bueno! Y, queridos amigos, con eso se lleva la victoria el Team Zaitas. ¡Eh, eh! Bueno, queridos amigos, muy buenas tardes, acá los tenemos al Team Zaitas, Adolfo Huanca y Axel Huanca. Unas palabras, queridos amigos, muchas felicidades por esta victoria, querido Adolfito. Gracias, mi querido Come, siempre agradecido por la transmisión que tú haces, ¿no?, y esto que lleva a nivel nacional. Bueno, ha sido un partido forzoso, ¿no?, tercera cancha, pero gracias a Dios se nos ha dado el partido. Bueno, pues, ahora estamos sumando de a poco, de a poco, estamos subiendo en la tabla de posiciones y a seguir por más. Saludos a todos, saludos a toda la familia frontonera, un abrazo a todos. Bueno, gracias por la transmisión, Carlitos. Agradecer aquí a mi equipo, tuvimos el esfuerzo, gracias a Dios se dio la victoria. Y estamos en ascenso otra vez nuevamente y ya estamos ganando y espero que siga así, gracias a Dios. Mandar un saludo a mi esposa, Nayeli, te amo. Esta victoria va para vos. Axel, Carlos Tapia, Melba Tapia y Luis Américo Tapia te mandan saludos. Y apoyando siempre a suerte. Agradecer siempre a mi familia. Un beso les mando desde acá, es igual dedicado para ustedes la victoria y gracias por mirar mi partido. Gracias. Partido complicado, Carlitos. Han hecho Adolfo y Axel un gran partido. Lo bueno es que estamos subiendo, esperamos seguir manteniendo el ritmo de competencia y bueno, esperamos que el triunfo se nos dé nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos, ahí tenemos Adolfo Huanca, Axel Huanca y Don Benjamín Aparicio, ganadores de esta fecha. Bueno queridos amigos, vamos a cortar la transmisión un par de minutitas para luego transmitir el siguiente partido que es Gearbox versus Torcidos. Ahí lo vemos a Nelson Aguilar, Rodolfo Arias, Mateo y Renato Coronado.